Fueron tus ojos Una mezcla tan perfecta que me robaron el corazón Solo quiero que me des una oportunidad Para regalarte el cielo y todas las estrellas poderte bajar Te ofrezco un millón de besos y palabras bonitas Y este amante corazón que está loco por tener tu amor Detalles para ti bonitas, te regalaré rosas Tu fiel amante adorador, me convertiré para ti mi amor Mi corazón te pertenece exclusivo de ti Beto y sus canarios Con tu sonrisa linda mezcla tan perfecta que me robaron el corazón Solo quiero que me des una oportunidad Para regalarte el cielo y todas las estrellas poderte bajar Te ofrezco un millón de besos y palabras bonitas Y este amante corazón que está loco por tener tu amor Detalles para ti bonitas, te regalaré rosas Tu fiel amante adorador, me convertiré para ti mi amor Mi corazón te pertenece exclusivo de ti Mi corazón te pertenece exclusivo de ti Mi corazón Exclusivo de ti